La justicia es lo que más claman los afectados por la desflagración del camión cisterna ocurrida el 23 de enero pasado. Sin embargo, en medio de esa situación, una luz de esperanza brilla aquí en la casa de la familia Pacha Sanbrosio, donde el pequeño Rodrigo ha sido dado de alta, un rebelde ante la tragedia y ante la muerte. Un rebelde que armado con un pañal y un biberón, pudo más que el dolor y fue más fuerte que el destino infame que le arrebató a su hermanito y a su madre. Dentro también de lo que ha pasado en esta casa, nos supongo que para todos habrá sido un golpe de alegría lo que ha pasado con Rodrigo, porque esta casa ha sido una de las más afectadas en cuanto a pérdidas humanas, ¿no? Claro, acá falleció mi señora, mi hijo el mayor y mis dos cuñados. Como dicen, en su momento es triste, uno lleva la tristeza adentro, pero lo que pasó con mi hijo, Rodrigo, le ha ido a alegría a todos. El valiente Rodrigo pudo soportar el fuego que se desató el pasado 23 de enero, gracias a su madre, quien se sacrificó sin miramientos por su bebé. Por su mamá. Su mamá es que lo protege. Su mamá sale con él con una colchita y ahí es donde lo protege del fuego, porque ella está perdiendo. María Ambrosio, su hijo de nueve años y dos de sus hermanos, se fueron antes de que Rodrigo volviera airoso y risueño. Ellos siempre lo han querido y yo sé que desde arriba lo están mirando. En casa de los pachas Ambrosio, pintaron de colores su duelo para darle la bienvenida al pequeño héroe. Rodrigo llegó con vendas, recuerdos del trance que superó, pero con la inocencia precisa para inyectarle valor al afligido corazón de su abuela, quien perdió a tres de sus hijos del modo más incomprensible para una madre. Todos vienen a chochear con Rodrigo. Sí, como todos, las tías. Tíos y tías no le van a faltar a... No, le va a faltar a todo el mundo a Rodrigo. ¿Y usted en todo caso, abuela chocha? Abuela chocha, a toda la vida, para que Dios me recoja, pues no. Rodrigo es, para su familia, la luz que dicen hay al final de cada túnel. Va a ser precedente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero de los buenos? De los buenos, perdón, de los cuello blancos. Alejandro, el padre de Rodrigo, tiene el corazón herido, pero latiendo de felicidad. Un contraste que lo hace llorar sin lágrimas y reír sin brillo, como estar vivo tras haber muerto. Me sentía muy triste, bueno, muy aparte de lo sucedido con mi señor y mi hijo, pero veía que mi hijo se iba recuperando de a pocos y con los resultados que me dan los doctores, y va bien, va recuperando bien, y el día que me dijeron sale de alta, me llenó de alegría, ¿no? Ver que ya esto, mi hijo salió de todo. Alejandro murió dos veces este mes, más de lo que cualquiera sería capaz de soportar, y vivió para contarlo. Este mes ha sido un mes que no lo quisiera recordar. Es un mes donde perdí familiares, perdí mi señor y mi hijo, y es algo que es irreparable, ¿no? El dolor lo voy a llevar dentro, porque tengo que ser fuerte por él. Quien también es fuerte y también se aferra a la vida es Richard Flores, la víctima que refleja toda la inacción y lentitud con que se atendió esta tragedia. El 40% de su cuerpo resultó con quemaduras, pero no figuró en la lista inicial de afectados porque no vive en la zona. Solo estuvo con su mototaxi en el lugar y a la hora equivocados. Lo que pasa es que mi hermano, como todos los días, salió a trabajar ese día con su moto. Y nosotros tenemos entendido que él estaba trabajando y un pasajero tomó un acá por la zona. Y imagínate, terminó de repente en el lugar, él no vive, pero así son los accidentes, pasó ahí. Alcanzado por las llamas, tuvo fuerzas para ir por sus propios medios al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Dejó atrás su herramienta de trabajo, la cual quedó pulverizada por el fuego. Inservible, es chatarra, no sirve para nada. Y mi hermano no solamente mira, ese día él está en el hospital, como dice, dándole duro y luchando por su vida. Y su herramienta de trabajo y el sustento de su hija también lo ha perdido. ¿Ustedes tienen dinero para comprar otra mototaxi? No, nosotros somos una familia muy humilde, que vivimos de nuestro trabajo y después o día a día. Pero no tenemos la posibilidad de costear una moto o de repente lo que va a requerir mi hermano. Las cirugías que vas a futuro. Al no haber quedado sin casa, la ayuda en su caso se ha limitado al tema médico, lo cual no es poco, pero tampoco es garantía para sus familiares. Imagínate cuando le den de alta, yo no quisiera que me digan, ¿sabes qué? La ayuda de salud o el este acaba acá. Si no, yo quisiera que mi hermano esté recuperado 100%. ¿Por qué? Va a necesitar cremas, va a necesitar... Cremas, gasas, yo no sé. Son cosas que nos van a pedir, quizás eso nosotros cuando nos den de alta ya no vamos a poderlo cubrir. Con el cuerpo vendado y herido, Richard se fortalece con las cartas que le envía casi a diario su hija. La razón de vivir que tuvo, tiene y tendrá. Querido papá, espero que te hayas puesto feliz por la carta que te hice ayer, porque lo hice con mucho amor. Te extraño mucho. La preocupación de mi hermano por el momento es, por ejemplo, que él pueda tener los movimientos de los brazos, o de repente tenga el movimiento del cuello, porque el cuello ha sido tercer grado y los brazos. Y hay unas partes que son de segundo grado, son quemaduras profundas. Incluso en algunos casos me dice cuando son tercer grado, llega a afectar hasta los tendones, que no se recuperan. Para agravar su situación, marginada de la visita presidencial que hubo hace unos días en la zona del siniestro, Richard no podrá trabajar pese a que logre ser dado de alta. Es una recuperación largo, largo. El doctor me ha dicho bien claro, señora, usted tiene que tener paciencia y hacerse la idea, porque su estadía en el hospital es larguísimo. Puede ser incluso dándole alta la recuperación de un paciente gran quemado, es años. ¿De qué va a vivir alguien cuya vida ya era precaria antes de caer en un hoyo más profundo aún? Sus planes quedaron frustrados, imagínense como padre, siempre que uno busca lo mejor para los hijos, por ejemplo, sus estudios, cambiar un colegio particular, de repente mucho más que esté la niña bien educada, bien preparada para futuro, pero esto queda en nada, hasta que mi hermano, no sabemos cuánto o cuántos años se recuperará. El tratamiento será largo también para el pequeño Rodrigo, quien ya se repuso de un parto prematuro y de una tragedia absurda. Quizás por ese largo historial, en apenas nueve meses, es capaz de conciliar el sueño, así haya tenido que cambiar a la fuerza la sabrosa leche de su madre por una fórmula sucedánea. Seis nutritivas onzas, pero sin el calor de mamá. Esto de acá, él está así porque le han hecho el injerto, le han sacado piel de su cabeza para ponerle en la parte desafectada de la quemadura. Él mismo se ha curado, digamos. Sus injertos han sido de él mismo, no han cogido injertos donados, no, porque él usando sus injertos mismos, de su misma piel, regenera rápido, como es de ver, regenera rápido. Este lunes, Rodrigo comienza un nuevo proceso de curación, la flamante batalla de este luchador de ojos vivaces. Y hay una tela que ellos están usando, que es la tela vivirí, que es para el tratamiento que él tiene que tener. ¿Cuánto es el costo, más o menos, de esos materiales? Yo he comprado la tela vivirí en Gamarra, está costando 24, 25 soles el kilo. Y es un cambio constante, ¿son desechables esas telas? Claro, sí, porque lavarlo, me dicen lavarlo no, pero preferible que sea de un solo uso nada más. ¿Y lo cambian cuántas veces al día? Dos veces al día, dos veces al día. ¿Es algo que va a ser por meses este tipo de tratamiento o por cuánto tiempo? Por años. Harán falta muchas cosas materiales en los primeros años de Rodrigo, pero hay otras carencias más urgentes en casa de los Pachas Ambrosio. Lo que nosotros necesitamos es justicia, justicia y que sea responsable quien tiene que hacerlo.